La selección nacional de Guatemala consigue su primer victoria en suelo argentino. Mis hermanos, se disputó ya el primer partido amistoso de la selección nacional de Guatemala en Argentina y es una victoria para Guatemala. ¿Cómo fue todo esto, José Herra? ¿Nos puedes relatar un poco? Porque no hubo transmisión, pero ¿qué te enteraste vos? ¿Nos puedes platicar cómo estuvo la situación? Bueno, pues, mis amigos, como siempre, aquí en José Herra los mantenemos bien informados. Apóyennos con un fuerte like, suscríbanse al canal y acompáñennos. También mencionarles, mis amigos, que tenemos lo que es el sorteo de la camisola totalmente nueva para todos ustedes. Solamente tienes que agarrar tu comentario y tu fuerte like. Estas camisolas gracias a nuestro buen amigo John Dennis, un rapero que la está rompiendo y que está teniendo música muy interesante. La verdad es música que adora a Dios y eso me gusta. Así que anda a escuchar un poco aquí en la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás toda la información. Ahora sí, ya sin tanto anuncio, vamos de lleno con la información. Y es que el día de hoy la Selección Nacional de Guatemala se enfrentó al Zacachispas en el primer partido de la Bicolor en suelo argentino. Fue un partido bastante interesante, mis amigos, y les doy bien honesto en algo. Me llenó de mucha alegría poder ver algunos nombres en el once principal de esta selección. El primero fue Julian Santos, que salió como titular. Recordemos que Caliche estuvo varios meses lesionado y que incluso era duda para el Mundial, pero se le logró recuperar de la mejor manera. También el caso de Anderson Villagrán, que viene de los Toros de Malacateco, fue titular en este partido. Volver a ver a Jonathan Franco en la Selección Nacional Sub-20 después del Premundial. Ya no lo habíamos visto prácticamente, porque había estado jugando mucho con Municipal. Y pues llamó la atención. Profe Loredo volvió a alinear con línea de cinco, lo que viene trabajando siempre. Vuelve a alinear con esa línea de cinco potente que a él le gustaba. En la defensa estaba el caso de Matheus Gaitán, de Jonathan Franco, de Yeshua Urizar. También estaba el caso de Figo Montaño y también en el medio campo, pues encontramos ahí unas grandes novedades. Que encontrábamos el caso de Valencia, el caso también de Solórzano, de Julian Santos y por supuesto el caso de Jorge Moreno. Por otra parte, mis amigos, se vio que Profe Loredo cambió un poco lo que era tanto la lateral como por allí, pues el medio campo quiso empezar a variar algunos jugadores para podernos ver ya en territorio argentino. Recordemos, mis amigos, que de estos chicos solamente 21 son los que pueden entrar al Mundial. Así que lamentablemente dos van a quedar descartados. Y pues estos partidos son importantísimos para que Profe Loredo pueda tomar decisiones de ver a quiénes pues se elige y a quiénes no. He podido averiguar, le he preguntado a varias personas a ver cómo fue el partido, qué sensaciones tuvieron. Y la verdad, mis amigos, es que me explican que las sensaciones que tuvieron fueron bastantes positivas. Fue un partido que no tuvo un ritmo altísimo para nada. Fue un partido que fue pues bastante tranquilo. Pues Guatemala dominó en buenos tramos del partido. Por allí llamó la atención algunas jugadas a balón parado. Me decían que era, que es lo que más ha estado trabajando Profe Loredo. No, pues cómo poderles decir, no se sentía todavía el flujo de la selección así rápido como se ha venido trabajando. Porque obviamente por los chicos tienen muy pocos días en Argentina, se están acostumbrando al clima. Entonces van poco a poco. Lo que sí gustó fue la disposición de algunos jugadores que hicieron un muy buen partido. Llamó la atención el caso de Villagrán, que tuvo pues bastantes intervenciones, que llamó mucho la atención cómo pelea la pelota y cómo la cubre. Incluso en algún dado momento se llegó a ver que Villagrán pues estaba peleando muy bien los balones aéreos. Porque eso sí, las pocas fotografías que hemos visto es que el cuadro de Sacachispas pues ya tenían jugadores un poco más grandes que los seleccionados. Y pues eso era lo que Profe Loredo quería, tener competencia con jugadores más grandes de edad para poderse enfrentar y para poder ver qué sucedía. La verdad mis amigos es de que este partido que gana Guatemala 2 a 1 es la primera victoria que logra tener el combinado Chapin. Esperemos que sea la primera de muchas y pues realmente mis amigos veo, por lo que me han comentado, que Guatemala no está confiada. Al contrario, los muchachos no es que estén nerviosos, pero sí están atentos a la competencia. Saben que alrededor de dos de ellos se pueden quedar afuera y eso está motivando a que los chicos estén dando el 100. Y incluso pues me mencionaban que habían dos jugadores que habían tenido un buen partido y después cuando se les preguntó estaban molestos porque no habían dado el rendimiento que los jugadores quieren dar. Entonces eso realmente le gustó mucho a Loredo Verde, que los jugadores están con el ámbito de querer ganarse un puesto y querer demostrar todo en la cancha. Así que mis amigos, buena victoria para Guatemala. Próximo amistoso el día lunes. Vamos a ver cómo nos va y a vos pues te invito como siempre que dejes un fuerte like y que te suscribas al canal. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.